En este weekend, en este fin de semana, no anda solo, coja por ahí también el micrófono señor Hans Salud de Máster, Salud de Máster Quien es de los ProCert del Baile Break en la Sustana del Valle, Hans, ¿qué hubo? Muy buenos días para todos y ahí muy motivado con la gente que viene a visitarnos acá a Cali y grandes bailarines de Bogotá, Medellín y el resto de la ciudad Ok Hablemos rápidamente de lo que va a acontecer en Cali este domingo Batalla El evento más importante del baile en Colombia, el campeonato nacional de baile al DJ Chris, regálame mi video Zumba Bueno, no, la actividad más fuerte del breakdance en Colombia llega a Cali Este es domingo, vamos a estar ahí en el Teatro del Aire y los Cristales A partir de las 2 de la tarde con los mejores bailarines de breakdance Máster, ¿qué categorías tenemos este domingo? Bueno, tenemos lo que es la categoría popping, que es el movimiento corporal Tenemos lo que es principiantes, personajes, niños que llevan 2 años máximo bailando Tenemos iniciación, que son los chicos que apenas están comenzando a bailar, que ya son chicos de 6 meses Categoría expertos y por supuesto la categoría pickers, que es para las chicas Y los va a acompañar un gran artista de la Comuna 8 llamado Pablo Tunes Un artista que viene bien fuerte, que hoy precisamente está haciendo el lanzamiento de su primer álbum Lo va a estar presentando el domingo ¿Lo es el rap en español? Sí, rap en español, para los amantes del rap en español Que tenemos muchos, muchos seguidores del rap en español Bueno, este año hemos invitado a Pablo Tunes, es un chico que se ha acercado mucho al proceso de nosotros Los de los strip jazz, y digamos que es muy interesante la propuesta de él Las letras, el contenido y lo que hace, lo que hace en tarima Y va a estar acompañado también de un grupo de chicos de posguardo que le van a estar haciendo la coreografía a Pablo Tunes Perfecto, ¿a qué hora empieza este evento? Ya hablamos del lugar, Teatro al aire libre en Los Cristales, ¿a qué hora? Bueno, 2 de la tarde, Teatro al aire libre en Los Cristales Entrada libre, como le gusta a todos los oyentes de Rumba DJ Entrada free, totalmente free Nada, totalmente gratis, pónganse ahí en Los Cristales a partir de las 2 de la tarde Para que disfruten pues una tarde de mucho breakdance, de mucho baile Lo mejor de las danzas urbanas pues, allí reflejado en el Batallando en Paz 2016 DJ Perfecto, ¿algo más nos queda por decir? Tenemos 40 segundos ¿40 segundos? Hoy viene un grupo de Bogotá, que es Special Moose Que viene con una puesta en escena teatral con breakdance llamada Terror Entonces, y ahora que estamos todavía en Halloween Sí, sí, finalizando Halloween Sí, parte final Bueno muchachos, la invitación está abierta para todos Todos pueden asistir en familia A parcharse delicioso este fin de semana de Puente a Bordo En el cual este domingo Rumba 97.5 también estará apoyando esta gran actividad Batallando en Paz No hay que batallar con armas Hay que batallar bailando, cantando Disfrutándose, disfrutándose de esta ocasión El baile se toma a Santiago de Cali El breakdance Gracias muchachos Gracias a ustedes DJ Y a toda la gente Los esperamos ahí en el Teatro Los Cristales